¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado! Yo soy Santos. Yo Paula. Santos Reticulado y Paula Reticulada. Y estamos en este nuevo videoblog, pero es un videoblog muy especial. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos preparado nada. ¡Nada! Esto es Improvisación Lúdica. Un videoblog de los domingos por la tarde. ¡Somos lo peor! Somos lo peor. No hemos pensado nada, no tenemos un top preparado. Esta semana la verdad es que hemos estado de capa caída. Hemos grabado un par de videos, que os podemos hablar, los videos que hemos grabado, para que veremos próximamente en el canal. Pero no hemos jugado ninguna novedad, ni hemos leído ninguna página de internet, ni nada. Ni hemos visto videos de Naide. Bueno, sí hemos visto. Somos los dos. Sí. Nos lo vamos a contar. Estamos sincronizados, un poco automotizados. Así que ya sé que muchos, ahora mismo dejaréis de ver este video, pues os lo perdéis. Los que tengan intención de seguir escuchando este especie de video podcast. Esta de variación. De variación lúdica, dedicada, entre otras cosas, a los juegos de mesa. Pues sed bienvenidos y muchas gracias por confiar en nosotros y querer escuchar nuestras opiniones o nuestras ideas y nuestras cosas. Pues venga, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a ver. Esta semana hemos podido probar otra vez, que ya lo probamos en su momento. Ay, Dios. Yo, como siempre, los nombres no me los aprendí. Qué bien, Paola. Guerra fronteriza. Guerra fronteriza. Esta semana ha empezado la campaña de mecenazgo, de guerra fronteriza. Mira, al final esto es una sección de noticias. Y a ver si lo digo. Bueno, luego lo cuento esto. De guerra fronteriza y pues nos dejaron el prototipo que van moviendo por la campaña. Que muera un cacho ya el prototipo. Sí, el prototipo está bastante chulo. Está ya, vamos, está ya cuarteado, ya está currado, ya lleva partidas y partidas encima. Y lo grabamos, hemos grabado el tutorial. A ver, si hemos subido ya el vídeo. Sí, sí, claro. Y también grabamos una partida a dos jugadores que subiremos solamente mañana. Mañana la suba, ¿no? Sí. Y como siempre, ¿qué va a pasar en nuestra partida a dos jugadores? Que la cagamos. Como siempre, acabamos de grabar el tutorial y... Claro, nos lo dejaron para dos días o tres que teníamos que devolverlo. Entonces fue como, venga, va, grabamos. Nos pusimos a grabar. No, grabamos el último día. No fueron dos días o tres. Nos lo dejó el lunes para devolverlo el viernes. Pero es que Paula está en plan perrezosa, pero perrezosa. Y yo también, porque dicen, bueno, pues que la den morcilla. Grabo yo solo y me pongo yo solo. Pero me da a mí también pereza porque la veo ya pereza así y me contagia. Ah, claro. ¿Ves? Es que la culpa es mía. Si yo le digo eso, es que la culpa es mía. Hombre, sí, que tenemos... Ayer mismo o esta mañana. Hemos visto, tenemos ahí el Lincoln. Digo, ojo, Paula, todavía no hemos grabado la partida del Lincoln. No, nos han dicho que están esperando la partida del Lincoln. Eso, claro. A raíz de que un comentario en el vídeo del Lincoln. ¿Y por qué tenemos que discutir en este videoblog? Esto no es discutir. Vaya improvisación de mierda. El día que nos hubiera discutir, bueno, nos denuncian a los dos. Bueno, es eso que hemos jugado la partida. Mira, ya va tirando para uno de fuera, ya pasa. Para uno de fuera, porque si no te enrollas y no... ¿Por qué no hemos jugado a Lincoln todavía? ¿Quién no ha querido jugar? Yo. Pero tú tampoco, porque tampoco lo has sacado a la mesa. A ver, pero tenemos que jugar dos personas. Pero es que yo no me voy a levantar a cogerlo. Te he dicho muchas veces. Mira, yo no sé capaz. ¿Cómo jugamos? Yo no sé capaz como el rado, el youtuber este americano. Desde la partida. Él solo. Y ahora llega, ¿cómo se llama? Mujer, que siempre la he nombrado. Bueno, da igual, como si yo grabase un vídeo. Bueno, y Paula elige esto y se va a mover Paula aquí. Y entonces, mmm, ¿qué haría? Jen, se llama Jen. ¿Qué haría Jen en ese momento? Pues entonces se pondría aquí. No, tronco, yo no soy capaz. No, no, yo no soy capaz de desdoblarme, de salirme. No, yo necesito que estés ahí jugando tú también. Y ya está. Si no... Bueno, el caso es que no hemos dado todavía a Lincoln. Que es lo que él quería decir y no sé por qué, porque se ha emocionado. Y otro juego más que no queda, porque has tenido unas paradas de semana. Llevas unas semanas que no quieres jugar nada. ¿Qué mentiros? Ya no quiero. Si acabamos de jugar a la guerra fronteriza, lo acabamos de decir. A ver, ¿por qué no te queda más remedio? Porque dije, Paula, me han dejado el juego. Tienes que jugar. Sí o sí. Bueno, que grabamos la partida y que hemos jugado mal. Que hemos construido donde no se puede construir. Y ya está. Pero lo ponemos. En el mensaje, en el vídeo pone... Cazorro, que eso nos hace así, lechón, o algo así. Lo que hayamos puesto, sí. ¿Vale? Que lo supáis. En la guerra fronteriza. Pero bueno, que está muy chulo. Que va a estar un mes ahí en mecenazgo. Que se puede entrar y toda la pesca. Claro, puede entrar a Coquinas. No sé si está a 50 euros. 49 euros más gasto de envío. Luego las tiendas costan 60. Y otro tema podemos hablar luego más tarde. Es que se me viene a la mente... Flashes, ahora. Es un juego de 2 a 4 jugadores que se puede jugar. O sea, que mola porque no es un wargame. Como ya dijimos, creo que fue la semana pasada. Es un wargame, no es un wargame. Es un wargame, pero... Lo otro día dije yo, la semana pasada, que era un wargame. Me dice que no, que ahora me dice que sí. Pero quiero decir que es un wargame, pero no es en plan... No es un wargame al uso. Conters, aquí de... Iniciativa de los soldados, no sé qué. Casi la presión. No, es más... Pues muñequitos y... Y está hecho con cartas, no hay dados. Y las cartas le meten mucho... Bueno, que está muy bien el juego. Que amos un montón. Ya veréis la partida de 2 jugadores. Y ya veréis si os guste. Si no, seguramente lo ponéis por ahí. Ya lo veremos en el canal, a ver si más en el futuro. Cuando ya esté el juego a la venta. Y eso está grabado. Eso está grabado. También he grabado el tutorial de Robotex. De Robotex, por favor. Sí, Attack to Diez. Sí, y para probarlo hemos jugado una partida que todavía no hemos grabado. No, la partida todavía no hemos grabado. Y está muy chulo el juego. La pega es eso, que esté en inglés. Es la única pega que tiene, que esté en inglés. Pero si jugáis con alguien que sepa inglés, la verdad, como es cooperativo, pues no hay problema. Y mola el juego. Está muy bien, me ha gustado. Me gusta un montón. Esta semana lo vamos a subir. Ya el vídeo y veis a ver a vosotros qué os parece. El Robotex. Yo estaba pensando grabarlos en vídeos, doblarlos al inglés. Sí, es verdad, lo has dicho muchas veces. Yo con mi inglés cuellarano, ¿sabes? Pues hacer como los documentales de A2. Que escuchas por abajo decir, Wanderlion, 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 Rute Sabana, Wanderlion, Eat, Everything. Y por encima, cuando el león va a la sabana, se come todas las cebras. Y luego dices, eso no ha dicho. No da igual. Pues yo hacerlo en eso, pero hacerlo para el inglés, ¿sabes? Ir yo ahí improvisando como buenamente pueda, ponerme el vídeo y grabar encima el audio. ¿Qué os parece? Bueno, a vosotros no da igual. Yo le voy a dar igual. Pero estaría chulo, ¿eh? Y meter dos versiones. Pues sí, yo te he dicho que sí, que lo hagas. Yo es que no soy capaz. No sé pronunciar en español. ¿Sabes por qué no lo hago? Por los putos... Haters. Haters. Los haters. Bueno, que no son haters. Son por los pesados del inglés, macho. Porque lo que van a decir, lo pronuncian mal, lo dices mal. Has dicho algo correcto. O sea, joder, pero si no hablo bien español, que no conjugo bien los verbos, meto primero palabras que no tienen nada que ver y digo, joder, yo qué sé. Pues el inglés pues le voy a dar tres patadas, pero bueno, pues con que te hagas entender... Pero lo intentas. ¿No? Mira, ¿cuántos vídeos hay en inglés de gente que se le nota? Joder, mira Wargamer este. ¿Te les entiendes? Porque sabes que no hablan ni nada. El marco, el italiano este, que hace vídeos de Wargames, que es un tío que tiene sus ojos como un pacio de Gollum. El tío, ¿no? Así que te digo que me recuerda... No sé a quién. Bueno, sí, pues ese marco Wargamer, no sé qué. Pues ese tío es italiano y habla en inglés. Conoce, tu italiano es constantemente. Yo no sé si cometerá patadas gramaticales al inglés o no, pero el hombre... Y lo hace de puta madre. No, lo defiende no, habla de puta madre, qué coño. Es que si iba de frente sería yo. Pues tú, a eso estamos, que te defiendas. Eh, pero es una cosa que estoy pensando, estoy pensando muy mucho e intentarlo. A ver si abrimos un poquito más el abanico. Para que nos puedan meter palos con más gracia, más por ahí. Más salado. Bueno, que ya veremos si lo hago. Si lo hago, yo siempre colgaré primero el vídeo en castellano y lo pondré. Y luego lo pondré en inglés. Inglis, eh... Cuellarano versión. Versión, esa versión. Todo así, Cuellarano versión. Esa va a ser en inglés, Cuellarano versión. Y tal, y eso estaría muy chulo. Bueno, pues nada, que ya tengo el de robotes. Que ahí lo voy a subir. Ay, a ver si me... Tengo que pillarme el otro de robotes, el de cartitas. Sí, le tienes ganas. Cartitas y dados, a ver si lo tengo para ir ya ojeado. Ese no cuesta mucho, ese está baratito. Creo que son 15 o 20 euros. Y lo mismo me lo... A ver si junto el 15 o 20 euros y me lo pillo. Porque le tengo ganas. Por los dibujitos. Nada más, nada más. Y otro que hemos jugado y también tenemos grabado y también ya lo subiremos... No sé si esta semana que va a entrar o la siguiente. El laberinto mágico. Mi juego favorito. ¡El laberinto mágico! Mi juego infantil. Uno de mis juegos infantiles, ¿no? Que me gusta mucho, me encanta. Santos me ha obligado a grabarlo porque me da mucha vergüenza y está grabando él siempre los tutoriales y tal. Y es que yo doy muchas vueltas y al final tardo mucho en grabar, ¿verdad, Santos? Sí. Me odiaba cuando estaba editando el vídeo, no digo más. Es un juego que el vídeo, el tutorial, el tutorial excesivamente largo, ha durado seis minutos o así. Seis minutos. Bueno, pues estuvimos como media hora para grabarlo. ¿Sabes? Media hora de vídeo grabado para seis minutos. Por eso sale él siempre grabando los tutoriales. Porque ya me negué yo a grabar. Pero ¿por qué te pones nerviosa? Mira, se le seca hasta la boca. Está ya... Bueno, como yo. Yo últimamente, joder, que tengo una tos. En todos los vídeos estoy... Lo siento mucho, ¿eh? A los que veáis ese videoblog, pues ya os pido vuestros disculpas. A los que no lo veis, pues... Pues nada. Pues lo aguantáis, lo echáis para adelante o lo quitáis. Pero es que, joder, tengo ahí un pedazo de tos y unos pitidos aquí... Es que te hagan. ...machos. De tanto hablar, de constipado y... ¿Qué te parece el laberinto? Que tenemos partida también del laberinto mágico. El laberinto bien, está muy bien, mola. Está chuli, me ha gustado. Es un juego muy simple, muy sencillo. Así pues para... Pues sí, para pequeños, pero que los mayores tengan también un aliciente. Es bonito. El acordarte por donde has pasado. Sí, está muchísimo. Que no sabemos por qué, pero casi nunca te acuerdas. Después de dos vueltas... Tenemos una mente limitada. No, que está muy guay. Que está muy curiosote, muy curiosote. Debil dijo que iba a sacar una edición en lata. Más barata y más pequeña, pero todavía no se sabe nada. A lo mejor estoy diciendo esto y ya está. A la venta. No sé. Pero bueno, que mola. Es un jueguito muy resalado, ¿eh? Para practicar la memoria. O sea, que a los que no tenemos memoria, viene muy bien. Se transforma en un juego caótico, en intentar 20 veces tropezar con la misma piedra. Sí, y además que es que siempre vas al mismo sitio. No se sabe por qué, pero siempre hoy he jugado, he podido jugar con mis hermanos y es que es verdad que siempre los tres nos tropezábamos en el mismo sitio. Y era como, vamos a ver que ya hemos pasado por ahí tres veces. Se nos ha caído la canica tres veces. ¿Por qué seguimos? Porque no te acuerdas. Perdón, como no puedes dibujarlo. Claro. Pues eso, pues eso tenemos los... Eso es lo que tenemos ahí en el canal y que para verlo es la semana que viene. La semana que viene y la otra. Luego videoblog, a ver si preparamos para la semana que viene algo especial o algún top o alguna historia, ¿no? O intentamos dividir el programa o el videoblog en secciones también, ¿no? Para poder tener más contenido. Para estar más ordenados, ¿no? Sí, más ordenados, sí. Porque de verdad, normalmente siempre hacemos esto, ¿no? Y hablamos primero en la introducción, el top o lo que sea, el tema, ¿no? De qué vamos a tratar y luego... Bueno, comenzamos a hacer las... ¿Cómo se llama? Las recomendaciones no lúdicas. Recomendaciones no lúdicas. Pero bueno, la semana pasada creo que se nos olvidó, ¿no? Lo decimos. No sé, hablamos tanto que ya se nos olvidó. Tenemos que hacer una pequeña careta de entrada o algo para cada parte, dividirlo y tal. Y bueno, y ahora como vamos a tener más... Joder, Paula, cariño. Coño, si no sabe lo que estoy diciendo. ¿Sabes lo que estoy hablando? Los domingos que vamos a tener... Contraprogramación. Joder, que no es... Vamos a tener... Nosotros somos Antena 3, ¿no? Vamos a tener a Tele 5 ahí. Vamos a tener a Tele 5 ahí a tope, ¿sabes? Están ahí... O Telemadrid sería... Nosotros seríamos Telemadrid. Nosotros somos la sexta ahí, perdidos ahí. Y este sería Antena 3. Sí, porque hay un famoso canal que se llama OPE. Va a hacer directos los domingos ahora. Digo, mira, coño, Paula. Estamos nosotros los domingos para meter nuestro videoblog. Que yo creo que hay poca cosilla más... Bueno, hay otros canales que también hacen cosas los domingos. Meten directos y otras cosas, yo qué sé. Pero nos ha hecho gracia. Mipotopía también ha hecho los domingos alguna cosa. Y yo qué sé, todos hacen cosas. Pero nosotros ya lo teníamos... Los domingos es nuestro... Bueno, somos de gilipollas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quedamos por la tarde y por la noche está colgado el programa. Sin ser directo, está colgado el videoblog. Pues ahora, ala, este... El Ushikai nos va a meter el videoblog, su videoblog, el APSOU, los domingos. Nos da jodios, amigos. Ya no nos va a ver ni el tanto, cha-cha. Nos hemos sentido eso, sí, como... Eso, la lucha que hay, ¿no? Hemos dicho, mira, nos han copiado, otra vez, nos han copiado. Porque nosotros tenemos eso en la mente, ¿eh? Que nos copia a todo el mundo. Tenemos un ego, joder, subido del copón. Es verdad. Mira, se lo voy a contar aquí, eh, entre vosotros, que aquí en el Petit Comité. Sí, porque sé que aunque aquí este videoblog solo lo vean cuatro o cinco, nos escuchen, estos son los fieles. Bueno, que es de los que más nos ven, los videoblogs. Pero cuando es top, cuando es un top, es cuando la gente lo ve. Este no lo va a ver. Top 2018, mil y pico visualizaciones. Este, que pone divagaciones lúdicas, vamos a ponerlo así, no lo va a ver ni el Tato, el Perry Mason, no va a ver los que nos siguen. Los que les caemos bien, que tenéis un gusto atroz, pero bueno, nos escuchan y disfrutan con ello. Pues no, lo que iba a decir, claro, que Pablo empezó, hizo un video que empezaba a contar cómo pintar miniaturas. Hay un video de introducción, donde ya va contando los materiales, porque iba a empezar a pintar, cuando empezó a pintar hace ya una vez. Empecé a pintar, pero no grabé nada. Espérate, escucha, la casualidad, grabamos ese vídeo y a las tres semanas habían ocho o diez canales, todos con vídeos de enseñar a pintar. ¿Casualidad? Empezamos a grabar los videoblogs, venga, ¿cómo hacemos? Los grabamos en la camita, tumbados y tal. A las otras semanas, más canales con videoblogs en la camita. ¿Casualidad? Joder, Paula, qué casualidad. Claro, a nosotros a lo mejor, a lo mejor es que ya existían y nosotros no nos dimos cuenta. También. ¿Sabes? No hemos visto ese vídeo, se nos ocurrió la idea. Buah, esto es algo... Somos novedosos. Buah, madre mía, ya verás tú. En la cama, hablando tal. Y de repente, en otros tres o cuatro sitios, todo se la acaba. Nosotros habíamos visto en la cocina, ¿no? Podríamos grabar el cuarto de baño. No, yo creo que alguien ya ha grabado el cuarto de baño alguna. Sí, me suena a mí que sí. Y ahora esto. Decíamos, pues, este videoblog, donde hacemos los tops, hacemos tal, juntamos novedades y eso. Y ahora viene, ahora viene Ape y también lo va a hacer los domingos. Sí, pero yo creo que ya había alguno también por ahí los domingos. No somos únicos, ni especiales, ni... Pero yo para mí sí. Bueno, para nuestros seguidores fieles sí, ¿no? Sí, pero a mí tú eres única también. También, no sé. Menos mal, porque si no... Bueno, que habéis visto la que hemos metido así de repente en un plan, plan. Que nos reímos mucho, pero la Paula se mosquea la cabrona. Oye, cuando ha visto el video, se cae. Los domingos, te dicen. Y ha dicho Paula, ¡se da cabrón! ¡Qué risa! Claro que es que tiene que ver un canal con 40. ¿Cuántos tienen suscriptores? ¿20.000, 30.000. ¿Eres tú el que siga a los youtubers? Con 2.000 suscriptores, pues, no tiene que ver, es como, yo qué sé. ¿Sabías que es él el que me llega con los vídeos? Mira, este lo que ha hecho. No, bueno, estábamos desayunando, perdón. Estábamos sentados y yo pongo al youtuber y vamos a caer por aquí. Digo, mira. Casualidad. Esto es así. Bueno, pues es un bonito off topic. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto? Estos son las entrañas del canal. Esto es cómo funciona. No funciona directamente. No funciona. O sea, vemos que no funciona. Intentamos ponernos a tope. Venga, Paula, hay que hacer las reseñas. Cada día he dedicado a un tema. Pero luego vienen las navidades. Se nos despista la cosa. Siempre tenemos alguna excusa. Somos unos excusados. O hay alguna leche, sí. Y ya se nos deva la justa de todo. Y el contenido del canal se va a tomar por culo. O sea, ya es así. Era los lunes tutoriales. Los miércoles. Los martes tutoriales. Los martes tutoriales. Los miércoles partidas o tal. Y los viernes, reseña. Y las reseñas, ¿qué pasa con ellas? Pues son las que han desaparecido. Se han ido. De repente... Pues porque de repente me quedé sin reseña. Me quedé sin... Yo no sé. Vinieron las fiestas. No había ganas. He tenido unos días que he estado con cosas chuncas y eso. Y lo he ido dejando, lo he ido dejando. Y pues llega el viernes y no tienes vídeos. Tienes un vídeo. Vamos a colgar este. Y porque tenemos hoy un montón de cositas pequeñas. Sí, porque tenemos cositas grabadas. Que pudimos ir colgando. Pero ahora mismo estamos súper pelados. Es que esto come vida. Joder, no ves cómo come vida el tema este de YouTube, ¿eh? El intentar hacer estos vídeos y hacerlos bien. Y querer hacerlo bien. Porque si te da igual cómo quede, pues te da igual. Lo grabas y como haya quedado, pues así se queda. Pero es verdad que cuando quieres dar un poquito de calidad dentro de lo limitado de los recursos que tengamos, pues no... Pues te come la vida. Te come todo. Y ahora porque ya lo sabéis que pudimos renovar el ordenador. En su punto, tuvimos un poquito de dificultad. Bueno, eso es lo de menos, tía. Sí, pero que no. ¿Cuánto nos tiramos con el ordenador? Que no, tía. Eso es lo de menos, coño. Para que se montara un vídeo. Pero que no se monta solo. O sea, no, joder. Tú estás hablando luego del procesado. De todo. Pero tú el procesado da igual. Porque tú el procesado, por eso ya procesando, tú te vas a... A dar una vuelta a lo que te da la gana. A cocinar, a la compra. Eso no es excusa. En esa época no podíamos hacer ni casi los videoblogs. Pero el problema no es ese, joder. El problema está en que tú grabas un vídeo. Un tutorial como el de Grand Fronteriza, del otro día. ¿Vale? Aunque el tutorial tú lo ves y dura 25 minutos. Yo no estoy grabando 25 minutos. Monta el aparataje este. Monta. Porque yo el aparataje lo tengo desmontado. No puedo dejarlo aquí todo el día montado en el comedor. No, ¿por qué no? Porque como tengo ahí eso, no. No estamos solos aquí para montar. Y aunque estuviésemos solos, no vas a tener el comedor siempre de mangas por hombro, coño. Pues lo montas tú el aparataje. Después te lias a grabar. Que antes has tenido que leer el manual un par de veces. Has tenido que hacer algún apunte, alguna cosilla. Y aún así la caras. Bueno, alguna foto ahí tuya estudiándote algún manual por ahí. Claro. Y luego te lias. Te sientas ahí ya a grabar. A uno tiro de cámara. Ahora por otro lado. Ahora te voy a cambiar. Porque tenemos dos cámaras con mucho. Bueno, esta cámara War Ips y el móvil, ya sabéis. El móvil de Paula. Y luego que si paras. Que se me equivoca, joder. Dices, la línea. O sea, te equivocas, te equivocas. Entonces tienes que repetir. Repetir, toma. Repetir, toma. Y que quieres pronunciar bien y de repente dices, ¿se me ha ido? ¿Qué he dicho? Hay veces que lo dejas. Mira, paso ya y que le den morcilla. No vuelvo a repetir esto. Que he dicho constantilopla, pues se queda como recopla. Me da lo mismo. Pero que un vídeo que dura 25 minutos, en realidad, yo de bruto, a lo mejor tengo 50 minutos, una hora, yo qué sé. Depende. Ahora, ponte tú en un ordenador a editar eso. Tienes que ir viéndolo. Casi todo a tiempo real. Hay veces que esto está bien, pues puedes avanzar rapidito. O te acuerdas de esto, aquí no me he colado. Vale. Porque intentamos grabar todo, pues en tomas largas. No ir cortando. Cada vez que me lo hago cortar, retomar. No, porque si haces eso, tienes que ir apuntando. Apuntando la secuencia, apuntando la tal. Eso es más jaleo para nosotros. O eso tienes a un tío que te vaya apuntando. Esta es la buena. Entonces, eso sí. Pero si no tú, pues no puedes. Luego para el premontaje sería un jaleo que te cagas. Así que tenemos un girasi. Luego vas viendo. Cortar, no sé qué. Pegar, editar. Esto no entra. No sé qué. Sincronizar el vídeo, el audio. Madre mía. Es un jaleo. Un vídeo de 25 minutos, tú en realidad te tiras una hora, hora y media. O dos horas sentado editando, ¿eh? Pero fácil. Dos horas editando. Joder, pues ya tienes que te has comido toda una tarde. Toda una tarde no has hecho nada más que grabar un vídeo de 25 minutos para un día. Sí. Que sí. Porque yo los intento hacer esos vídeos. Joder, que queden lo más chulos posible. No hay, joder. Hay gente que graba los vídeos del tirón. Que nosotros tenemos que intentar hacerlo así. Para durar tiempo. Sería más como esto. Pero no se veían los detalles. Y nosotros eso también lo cambiamos. Que hemos cambiado varias veces de forma de hacer los tutoriales. Claro. Y yo creo que se ve mejor que se vea algunas veces cada componente por su parte. Queda mejor explicado. Queda más claro. Pero ya va a gustos. A nosotros nos gusta así. Y claro, pues eso lleva un trabajo. Un trabajo extra. Que si no tuviéramos que hacer todo eso. Pues... Así que vamos a tener que pensar cómo monetizar el canal. Paula... Aquí es lo que te da envidia del vídeo de musical. Sí, voy a vender yo camisetas también. Esta, mira. Esta de parque jurásico o alguien. Eh, mira, que yo te vengo de camisetas chulas. Me voy a tener que poner camisetas de gato también. De gato. Pues nada, sí, yo qué sé. Algo vamos a tener que... Hay que hacer algo así. Porque esto no es factible. Seguir con esto. Dices, no, es que es divertido. O sí, claro, es que es divertido. Pero ponte tú a grabar aquí... Yo qué sé. Es divertido esto. Ahora cuando... Claro. Ponte la cámara y decir y... Estos que les tengo ya ganas. Cuando salga el Empire of the Sun. Ponte a grabar el Empire of the Sun. Va a ser súper divertidísimo. La leche. La re hostia con... Vamos. Intentar grabar un tutorial de eso. Mira, todavía están esperando los que grabemos el Balba Rosa. Sí. Y for the people. Ahí está el for the people. Por mi gente. ¿Eh, Paula? Y la gran guerra. Bueno, pero la gran guerra... También, en verdad, tengo... Joder, otro. Pero bueno, pero no es lo mismo. No me jodas. También, también. Me compone la gran guerra con for the people, macho. También está esperando. Y Sia. También está esperando. Y Rebellion. Si será por juegos. El 1900... No sé cuál. También. Pero si no es que... Pero si no es por que no sea por juegos. Si no es por juegos. Es por las ganas, el tiempo. Y el que tú también tengas tus barricas. Que tengo que aprender. Claro. Me cago en la chica. Madre mía. Madre mía. Pero si para jugar a la guerra fronteriza cuando veáis el vídeo de la partida. Le voy contando turno a turno. Fase a fase lo que tiene que hacer. Ahora juegas una carta. Y ya había jugado antes. Pero Paula... Si me estoy metiendo contigo. Ya lo sé. No, entonces me voy a jugar antes. Pero yo misma conmigo mismo. Es que no puede ser eso. ¿Cómo voy a jugar contigo al for the people, coño? Pero si luego te gano. Porque... Es una moña. Improvisas. Y a tomar por culo. Y esto no son dos. Llama a General Caster. Eh, top parante. Ya. Tú te dejas. Qué pesadero es con el que te dejas, cojones. Que no me dejo, Paula. Que no, que no, que no me dejo. Es que no me lo termino de creer. Que no me dejo. Me sale mal y punto. Juego mal. No tengo yo en mi mente... Para mí lo divertido es el acto, el momento de ir jugando, de mover, de decidir, de coger las cositas, de moverlas. Eso es lo importante. No el hecho de, voy a pensar la estrategia perfecta para intentar barrer a mi enemigo. Esos son tres gilipollas. Me acabo de acordar de otro vídeo que tenemos grabado. ¿Qué? Es que no sé cómo se dice. Es el de globos. Es el de globos. Ah, joder, Paula, sí, hija. Se lo conto y se lo comento a Isaac si le gusta. No, si le gusta no, si quiere que lo ponga, lo pongo. Para que veáis ya otro prototipo muy... Otro juego que sale encima, ¿no? Claro. Otro juego. Ay, que me pica la nariz. He tenido que cuando te pica la nariz porque estás nervioso, porque dices cosas que no sé qué, y entonces la sangre se te viene a la cara y te... Están diciendo mentiras. No, no, mentiras no. Si dicen mentiras está esto tranquilo, porque es que eres un mentiroso, un falso. Yo me pongo nervioso y digo las cosas, pues así, como lo digo. Así, así. Pues eso. Poco más que contaros, la verdad que sí. Podríamos hablar del precio de los juegos. Últimamente estoy yo un poquito, joder, estoy quisquilloso con los precios, ¿eh? Sí, porque, joder, no sé, veo los juegos últimamente y me parecen todos que son muy caros, tío. Sí. Me parece todo muy caro, me parece que es demasiada pasta. Ya tengas o no tengas pasta, ¿vale? Me refiero que el dinero cuesta trabajarlo. El dinero cuesta trabajar. Cuesta ganarlo, coño. ¿Veis? Como para hacerlo en inglés los vídeos, joder. No, pero yo qué sé. Por ejemplo, es que hace poco tuve un comentario y no comenté una cosa de un... de un wargame. Pero es que los wargames yo creo que son especiales también. Son especialmente caros. Los wargames son especialmente caros. Y eso es todo, todo el mundo lo sabemos. Todos los que nos gustan los juegos de mesa ya a un poquito de nivel ya más pro. Y te has... Te pones a buscar cosas de juegos, pues, joder, pues, sabes que los wargames suelen ser muy caros para el contenido que tienen. Porque son cartas y unos tableros a veces sin montar y unos cuantos fichas a un troquel. O sea que no es lo mismo, el mismo palataje o el mismo contenido que otros, pues, Eurogames o otras cosas, ¿no? Y, joder, y entonces, cuatro dados, creo que se llama la tienda, y que también tiene editorial y ha hecho una edición espectacular. Esto que conste que la edición es cojonuda del Cruzado de Revolución. Y entonces pusieron una prueba que ya les habían llegado en Facebook. Ya nos ha llegado el Cruzado de Revolución, una versión de imprenta, ¿no? Para ver las calidades y eso en inglés. Hoy ya estás sacando la mierda, ¿no? Hoy estoy sacando la mierda. Hoy va a ser esparcimiento lúdico. Esparcimiento de mierda. Bueno, y el caso es que yo dije, joder, qué buen juego, algo así. Dije, joder, qué maravilla de juego, qué pena que sea tan caro. Y a los dos minutos me contestaron. Hombre, tienes, no sé qué, tú tienes que comprender la edición antigua. Esta es una edición especial, limitada, 500 unidades. La edición antigua, pues, valía 70 euros y era blanco y negro, el mapa, peor, y no sé qué, calidad. Y yo les contesté, joder, si no estoy diciendo que el juego sea malo, el juego es una maravilla. Quien tenga 80 euros y le gusta el juego y la temática, que se lo compre. Pero es caro, pero es caro. Y esto entra a un, joder, y justo ese día, también, bueno, el día anterior, había escuchado un podcast. Ostras, ¿qué se llama? ¿El dado único? Puede ser. ¿Estáis dos chicos de Canarias? Bueno, joder, macho, qué pocas conversaciones. Vuelta el móvil, Paula. ¿Me mandas a poner el móvil a mí? Sí, bueno, déjalo, el dado. Sabéis que no soy vosotros. El agotipo es un dado con unos cascos así como rojo, así el agotipo, color fuego, muy chulo. Es un poco acojonudo. Y hablaban de, joder, del Minions, del Mecham Minions, este, o Mecham Minions, ¿se llama? Sí, Mecham Minions. Mecham Minions. Bueno, el juego este de Rebellion, que es un juego basado en el LOL, ¿no? Lo que pasa es que es la misma empresa que hace el videojuego, pues que crearon un juego de mesa. Y que costaba, y bueno, el juego es una maravilla. Yo que no juego, pero vamos, según comentaban ellos, y bueno, he leído y he visto otros videos y cosas, pues el juego está de puta madre, el juego es la caña, está genial, y tiene un contenido de lujo, pues tiene figuritas, tiene cuatro figuras chulas, grandes, prepintadas. Tiene un reloj de arena cojonudo, tiene un montón de tableros de cartas de buena calidad, tiene un montón de los Minions, los machos, los machos, los Minions, los malos, quiero decir, los malos, los machos malos. Últimamente estamos los machos somos todos los malos. Bueno, pues los malos. Y un montón de cartas, muchas cosas, y cuesta un juego 75 euros puesto en tu casa. Un juego, pues una caja enorme Lleno de material Un juego que, joder, que estás pagando Por Kickstarter, por Eurogames Con mucho menos, pero vamos Con un tercio de contenido Estás pagando 50 pavos 50 pavos, pues por 20 euros más Tienes ese juego Sabes que es el doble de contenido Y me hizo mucha gracia la reflexión que hacían Y estaba totalmente de acuerdo con ellos Es cierto que, por ejemplo, en este caso La editorial, pues Se evita distribución Se evita tiendas, o sea, todo ese dinero Pues va para ellos, ellos lo fabrican y lo venden directamente No hay almacén No hay distribución, no hay tienda Nada, el tendero no se lleva su 30% Ni el distribuidor lo que se lleve No sé cuánto será Ellos lo cogen, lo guisan y se lo comen Si juego les cuesta también hacer una tirada del copón Porque hicieron una tirada de 15.000 unidades Vete a decirles tú A estos hombres de Cruces y Revolución Que hagan una tirada de 15.000 unidades Y se lo comen con papas Y me va a metérmelo yo por otro sitio Pero decir, claro, 15.000 Voy a vender 200 y las otras Me las voy a meter yo por donde te digas Si tengo 500 Y a ver hasta que la venda las 500 Que eso lo entiendo Porque obviamente en el tema editorial Es así, ¿no? Cuanto más cantidad haces Más barato te sale la unidad Sí Es así Pues imagínate Hacemos una tirada de 15.000 unidades Y luego traje 15.000 Pues eso le sale a pedo O sea, le sale Muy barato Muy barato Muy barato Muy económico Pues claro, obviamente Esa ventaja no la tiene Por ejemplo en este caso Esa editorial Porque es una tirada limitada Muy pequeña Y con materiales Ahora No sé Es que habría que ver cuánto costa Cuánto cuesta Un juego así Yo sé cuánto cuesta Algunos juegos pequeños ¿Eh? Algún día pediría Oye, sí Me voy a preguntar A ver Para pedir permiso A ver si esto se puede comunicar A todo el público profano A decir No ver Son cosas que Son cosas privadas, ¿no? No, pero son cosas Que se pueden calcular muy fácilmente Si tú un juego de mesa De una editorial Que cuesta 50 euros Si tienes que evitar El 30% O el 30 Sí, 30% De beneficio para la tienda Sí El X% Que no sabemos cuánto es Que se lleve el distribuidor Pues ahí tienes La editorial Se llevará un beneficio también Claro Quita el impuesto Entonces que haya beneficio Transporte Pim, pam, pum Más o menos se puede calcular Que un juego de 50 euros A la tienda A la editorial Le cuesta 10 Sí Vamos ¿Eh? Y si me apuras Algo menos 10, 12 Como mucho Seguro, vamos Como mucho Pero como muy mucho 10 euros como mucho ¿Es así? Sí, sí Pues es 12 o 15 Pero vamos Que es muy poco Entonces, joder Que me sigue pareciendo Muy caro Coño Me sigue pareciendo Muy caro Y entonces El caso es que Me molestó Que yo te decía Que juego tan maravilloso Que pena que sea tan caro Y me vienen Me dio la impresión Como de pegarte una hostia Oye, pero es que El juego es la hostia Vale, sí Yo estoy diciendo Que no estoy diciendo El juego es la hostia El juego es una maravilla Pero es muy caro Coño Es muy caro Ahora mismo Cuando salga Si sale algún día El Mag and I ¿Eh? La edición especial Que va a sacar Hay un nuevo editorial SD SD Games Mag and I Con todas las expansiones Y tal Paula Yo voy hablando Sí, yo te dejo Sí, pues ese juego Va a costar 120 euros 120 euros 20.000 pesetas De las antiguas 120 euros Paula Hostias Joder Que son Al fin y al cabo Son cartitas Cartoncitos Que tiene un curro Pero 120 pavos Un poco caro Un poco caro, ¿no? Hostias Uff A ver, se me hace Muy, 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 muy caro Estoy viendo los kickstartes Que hay últimamente Hostia, putz Que cualquier kickstarter Hasta de un puto drogueo Se te ponen 80 pavos Sí, están subiditos Uff Hostias Todos los kickstartes Que hay de ahora Miniaturas y tal Bajual Sí, como llevan muchas mini Pues se aprovechan Se te van a los ciento y pico euros Fácil Ciento y pico pavos Señores Que no estamos hablando de Que sí, que esto es un bien de lujo Ya está Como siempre Siempre habrá uno De no, es que esto es algo de lujo Si no, ¿quién no te lo compras? Que no te digo que no Que no te digo que no Obviamente Tú puedes vivir Puedes vivir perfectamente Sin un juego También puedes vivir sin internet Y puedes vivir sin Sin teléfono móvil También ¿Eh? Puedes vivir sin coche Porque tienes transporte público Por lo menos en Madrid, claro En estos sitios Transporte es una puta mierda Pero bueno Aquí más o menos hay un transporte público Entonces, ¿para qué te vas a comprar un coche Y vas a gasolina? ¿Eh? También puedes decir Joder Yo no sé Es que me gusta comer Fijote de ternera Compra pollo Que es más barato Es que eres un sibarita ¿Sabes? Tú la comida, ¿no? Ahora que está A dieta Sí No, bueno Oye, pero es un ejemplo Joder Es la verdad Es que claro Que comer bien Seré muy caro Cuidado Sí Pues esto igual Joder Por si tú tienes una afición Que te gustan los juegos Tú también puedes tener una opinión Y vemos como el precio Joder Cuando ya tienes un Un bagaje Un bagaje lúdico De muchos años Claro, ya has visto Como Vas viendo que sí Que van subiendo los precios De hecho Creo que el año pasado Bueno, sí Algo comentamos, ¿no? De que había tarifa plana Aparecía En ciertos juegos, ¿no? Ya los 40 Se habían convertido En 50 Es que eso está así, ¿eh? Los 30 en 40 Y habían subido todo Como 10 euros Es que ahora Cuando te saca un juego Una editorial Te saca un juego Por 40 euros Una caja de estas Estándar De 30 por 30, ¿no? Te lo saca a 40 euros Y te parece barato Y dices, joder 40 euros nada más Ahí voy a ver Un momentito ¿Dónde vas? Ah, desaparece Yo sigo Sigo aquí ladrando Me pongo en el medio Tópa a mí ¿Sabes? Pues bueno Si vamos a ir cortando ya, Paula El caso es ese Que, joder Es algo que me ha No molestado Pero sí Te paras a pensar Y dices, joder, macho Ante los comentarios, ¿no? De este tipo De más de precios Parece que uno No puede quejarse No puede decir El precio me parece caro Que ya sabemos Que el precio Es algo subjetivo Es algo que depende De lo que tú ganes Lo que no ganes Lo que tengas Lo que no tengas O tus gustos, ¿no? Porque a lo mejor Yo qué sé Haya hueco Ah, ya ha vuelto Joder, qué rápido Sí Es que es lo que tiene No preparas aquí, clines Ah, me trae el moquillo Sí Por ejemplo, yo qué sé Ir al cine, por ejemplo También, pues voy al cine Pues si no te lo montas bien Pues es caro Sí Si tú quieres ir cualquier día de la semana Al cine 10 euros por una peli Que si vas tú solo Bueno, son 10 euros Si vas en pareja Ya son 20 pavos Dices, concho Que ya es un dinero Son 20 huracos Si me espero 4 o 5 meses Y luego otros 2 o 3 meses Al Black Friday Me compro la peli Por 10 euros me compro Blu-ray Me espero unos meses Y la vemos ¿O qué? Claro, ya por la mitad Olvídate Pues esto es lo mismo Ah, pues que a mí me gusta mucho el cine Y tengo que ir a verlas O me puedes decir No, es que Los miércoles del día de espectador No te cuesta 10 euros Te cuesta 7 y pico Pero sigue siendo caro A mí me parece caro No sé Pero bueno Pero bueno Que el caso es Que a ver vosotros qué opináis Sobre el precio de los juegos Y Que eso nos interesa Que lo pongáis Y ya hablamos otro día Y vemos si podemos Ser interesante El ver El destripar el precio de las cosas Del precio de los juegos Y el precio Y de las cosas también Las patatas Tú las pagas muy caras Las patatas en casa Cuando estás ahí En el Luego te cuestan A los telanos Le dan una puta mierda Comparado con los que cobran a ti Pues esto es igual Los juegos de mesa Se han subido Se han subido Demasiado Y últimamente Pues no Está Como ha habido Un auge De jugones De gente que se está Metiendo en este mundillo O esa impresión Es la queda Por lo que parece No te creas No te creas Que se han subido los precios Por eso De la impresión Todo fue Viene pues A raíz del tema del coste Que ha subido el coste De las materias primas Y demás Y el transporte Desde China para acá Y si no es de China Es de Polonia Y si no El transporte desde España Todo es caro Todo es encarecido Que sí que puede ser cierto Pero Esto es como los billetes de avión Que cuando dicen Cuando sube el petróleo Los billetes suben Pero cuando bajan No bajan Sí se quedan ahí Entonces esto que pasa Pues esto igual Que quieres el juego Te lo quieres comprar Sí te gusta Págalo coño Págalo Que no Pues espérate a segunda mano A ver si alguien te lo quiere vender Con un precio razonable Pero bueno Es para que veáis Esto es una Solamente es una opinión Yo no estoy diciendo Que esto sea Ni verdad Ni sea mentira Es mi opinión Para mí Están siendo Los precios últimamente Bastante caros Y Hay gente que obviamente Pues no le importará No hay gente Que sea Porque pueda Pueda y quiera Permitírselo Y es su vicio Pues yo Mira yo Ni bebo Ni fumo Ni me drogo Ni he para brotar Yo solo Juego juegos de mesa Pues vale tú Pero mira Hay gente que tiene Otras inquietudes Y no todos son juegos de mesa Pues como habíamos dicho A mí me gusta pagar Netflix Todos los meses Para ver Star Trek Para ver Star Trek Y luego ese tercio Pero bueno Para ver Star Trek Que a ver Que nos decís vosotros Sí Vamos a las recomendaciones Mira Ahora lo hizo Paula Mis recomendaciones Star Trek Discovery Hay que verla Solo Discovery No Star Trek en todo Bueno Pero yo quiero comentar Que ahora que se acaba de estrenar La segunda temporada Bueno El primer episodio De la segunda temporada De Star Trek Discovery Pues es una buena oportunidad Para que podáis ver Si no lo habéis visto todavía Nos habéis animado A que veáis Discovery A ver qué os parece A ver si os gusta A mí me ha gustado mucho A mí dentro de Déjame primero Vale Dentro del haterismo Entre los fans gordos De Star Trek Porque Eso no es Star Trek Eso no es Star Trek Y qué Pero tú tienes ahí Star Trek Tienes la franquicia Star Trek En la tele Poder verla Disfrutarla Y que gracias a Discovery Ha sufrido Un Ha subido Un auge El auge de Star Trek Y se están Promoviendo nuevas Cositas Como una nueva serie Con Jean-Luc Picard Sí O de la noción El mismo Que me vengo arriba O una nueva serie Yo digo el mismo Como si el actor Se llamase así Pero no Jean-Luc Picard Se llama Jean-Luc Picard Jean-Luc Picard Joder De toda la vida Bueno pues Mola Mola Que es distinta Que han hecho un cambio Con los Klingons Que ya no son los Klingons De toda la vida Que les han hecho Demasiado raro Algunos Algo Muy falsete Muy raro Pues sí Son raros Pero joder Si te pares a analizarlos No son tan raros Lo que pasa es que están calvos No tienen pelo Y les han puesto lentillas Yo creo que solo van a Les van a crecer el pelo Sí que van a crecer ahí Es que Es que No se puede decir nada Ah pues no digan nada Bueno no digan Spoiler Claro no puedes decir spoiler Bueno que yo recomiendo Star Trek Discovery Que está muy bien Sí pero Hasta el quinto Sexto episodio Yo creo que no Entras en Star Trek Eso no son solo 10 Son 10 o 12 Sí Al principio Hay algún episodio Como en toda la serie De relleno Que tú joder Aquí es alucido macho Para hacer esto A ver si otra cosa Pero bueno No son episodios Autoconclusivos No Bueno sí Algunos sí Siempre hay una trama No es como Star Trek Antiguo Que era en todo Cierra Cierra Sí hay un arco Argumental Sí pero cerrado Hay un arco Que guía toda la serie Pero sí es cierto Que hay momentos En el que bueno Que el arco son 5 minutos Y el relleno son Los 40 de distancia Que es tu pa' qué Pero bueno Que yo quería recomendar Star Trek Discovery Joder Sí ¿Y tú? ¿Quieres recomendar algo? No yo ya Si yo también he dicho Star Trek Pero yo todo Yo Santos me envició A Star Trek Porque en verdad Yo conocía Jan Lupi Lo conocía Pero hemos ido viendo Todas las series Todas las que hay Y nos falta La mitad de la original Que nos quedamos ahí A la mitad Y estamos viendo ahora Terminando de ver Voy ayer Terminando Vamos por la cuarta Vamos por la cuarta Pero todas las demás Ya se hemos visto Hemos visto Enterprise Hemos visto Espacio Profundo 9 La nueva generación Y nos quedamos esto Terminar Voy ayer Y a mí es que me está gustando mucho Bueno pues ya que lo dices A ver Para alguien que quiera empezar A ver algo de Star Trek ¿Qué recomiendas? Algo de Star Trek Es que ya lo explica Yo creo O Voy ayer Voy ayer también es muy buena Para empezar Pero no puedes Es que Voy ayer El problema que tiene Es que está aislada Con Espacio Profundo 9 Al principio dicen Hay menciones Que bueno Le pasa realmente A todo Star Trek Hay menciones Pues que muchas veces Tú dices ¿De qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? Se mencionan pues Alienígenas Que si no has visto Anteriormente Lo que tal Pues Pero no sé Se puede ver bien O sea No te pierdes Realmente Porque no hayas visto Todo lo demás Eso es La pena es que nos vamos a quedar Sin más pelis de Star Trek En el cine De momento Sí Como se pegó Se pegó un pequeño estiazo La tercera O gran hostiazo Una lástima Porque me parece un capítulo largo Muy entretenido Me gustó Pero bueno Pero se pegó un hostiazo Y ya nos han dicho Ya no metemos más pasta De momento A ver a partir de ahora Así de televisión y tal Pues si algo pasa Bueno y creo que ya está Que os hemos hecho aquí Un popurrí de ideas Y de Hemos vomitado Todo lo que se nos ha ocurrido Santos ha echado aquí La puerta a repartir Sí Ha repartido un poco de mierda Y nada más Porque a ver Es que joder Es que hay de todo No todo tiene que ser Es lo que yo quiero hacer Con el canal No solo Hablar de este juego Hay que hablar de todo Un poco a veces Es la idea Sobre todo Los videoblogs Vosotros nos proponéis Vosotros nos decís Si abajo nos comentáis Algo de Bueno De qué queréis que os hablemos O cualquier cosa Nos podéis preguntar Si tenéis Queréis preguntarnos algo No sé Sí Alguna curiosidad ¿Cuánto cuesta La barra de pan? Nada Porque es que no es una pregunta Es una tontería Es una tontería Bueno Es una tontería ¿Qué importa ellos? ¿Qué hago ni qué no hago? Es una tontería No hacen nada Pues no Vivir Respirar Comer Dormir Y cagar Venga Señoras y señores Que Andas tú Muchas gracias Por seguirnos Que nos vemos por aquí Que cualquier duda Pregunta Sugerencia Idea Sobre todo ideas Estamos muy faltos de ideas Abajo en comentarios Un besito a todos los que nos escribís siempre Que sepáis que Aunque no nos acordemos de vuestro nombre Os creemos mucho Y nos hace ilusión Que siempre estéis ahí Y ya está Suscribiros los que no estéis suscritos Cosa que dudo Ya los que hayan llegado hasta aquí Están suscritos Sí Nada Que nos comentéis abajo Qué os parece Y un saludo a todos los youtubers Que nos estén viendo Adiós Que luego sé que nos veis Y luego digo yo Que no hay youtubers Un saludo a vosotros Sí Es verdad Que te lo dijeron Es cierto Sí, ya me he suscrito a dos o tres canales Sí, joder Pero no me acuerdo los nombres Si me pasa igual La semana que viene Las escribo Y no me comprometo Sí, pero dicen lo mismo Y nunca los quieres Es que soy un petardo, macho Soy un puto petardo Pum Venga Adiós Adiós